En la hora de la verdad, a través de Radio Red de RCN, y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. La encuesta de Imba Mergalo dice lo que tenía que decir. Sí, nosotros estábamos ya anticipando el hecho de que vendría una encuesta, y que esa encuesta tendría que ser desoladora. Suponemos que ya le mandaron a hacer una nueva encuesta al Centro Nacional de Consultoría, y que le van a pagar el doble para que diga lo que quiera decir los señores. Es el señor Lemoine, que está fletado por el señor Yamid Amad, con su condecoración de la Cruz de Boyacá al pecho, por estos servicios señalados que le presta la nación. Pero la gente sabe cuál es la verdad, sobre eso no tiene ninguna duda. Y esto no hay que minimizarlo. Algunos periodistas han salido a decir que es que todo se debe a que la encuesta fue trabajada en el campo en momentos del paro agrario. Y que por consiguiente no vale. Que hay que pasar por alto esa circunstancia, porque una vez que se supere el paro agrario, va a quedar el doctor Santos otra vez en la favorabilidad con la que venía. Nada más imposible y nada más lejos de un análisis serio y profundo de lo que la encuesta significa. Y lo que nos preocupa es que no se tome entonces la encuesta en serio, pensando que es simplemente coyuntural o circunstancial, y se prive al gobierno y se prive al país de una rectificación fundamental de conducta, que es lo que la encuesta en últimas recomienda. El tema, les decía, o les decíamos, no era un tema coyuntural y un tema de momento, un accidente presentado en el camino por un acontecimiento de momento, el que hubiera sido, por ejemplo, el resultado de un ataque de la guerrilla o de un hecho infortunado este o aquel. El paro agrario es muy profundo. El paro agrario obedece a circunstancias estructurales que no se resuelven de la noche a la mañana, que si de otra manera fuera, ya lo habría resuelto el gobierno. Si con unos pesos y con un poco de mermelada se pudiera comprar la voluntad campesina, ya lo habría hecho el gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que hay una situación de estructura dramática que ya venía indicando desde hacía mucho tiempo el pueblo, en encuestas que no se quisieron leer. Cada vez que aparecía una encuesta como la de Inbamer Gallup decía, pero la gente, ¿por qué no la lee? ¿Por qué nos atenemos al titular interesado en el periódico, en el periódico de la mermelada, y en el noticiero de la mermelada, y en los medios de la mermelada, olvidando los temas fundamentales? Y es que para los colombianos, miren ustedes, la inseguridad va por muy mal camino, o la seguridad va por muy mal camino, si se quiere mejor dicho, la economía va por muy mal camino, el tema del desempleo es acuciante, el problema de la salud es gravísimo, el problema de la situación del campo es gravísimo. Todo esto estaba dicho, a todo esto se le había anticipado el pueblo colombiano. La última encuesta agudiza esas cifras, pero no se las inventa, no las trastorna, no cambia el ritmo al que venía manifestándose el pueblo en desacuerdo con todo lo que el presidente Santos hacía. ¿Qué era lo que pasaba? Que se mantenía su imagen en términos relativamente aceptables. El presidente Santos empezó con una imagen favorable altísima que fue la que le dejó en bandeja de plata al presidente Uribe y la vino dilapidando y dilapidando y dilapidando hasta el melancólico 43 o 44 por ciento en que se encontraba de imagen favorable. Pero eso tenía todavía alguna presentación. La encuesta era más o menos soportable y era un número que se podía acotejar más o menos con ventaja o con decoro frente a la situación en otros países o frente a la situación de Colombia en otras épocas. Lo que hizo esta encuesta fue poner en consonancia la imagen del presidente con todas las cosas que el pueblo venía diciendo desde antiguo. Cosas que desde luego se agudizaron con el paro agrario porque se puso de manifiesto todos o se pusieron de manifiesto todos esos yerros del gobierno y todas esas indicaciones que le hacía la opinión pública. Un gobierno que no ejecuta y eso se muestra en el tema de la justicia, en el tema de la salud, en el tema de la infraestructura. Un gobierno corrupto, como lo demuestran precisamente las encuestas sobre el tema de la corrupción. Una economía que viene en caída libre. Eso se venía viendo y se venía viendo con toda seguridad. Todo eso ahora cobra un prestigio y cobra unas dimensiones gigantescas. Pero nada que rompa el ritmo que traía la imagen del gobierno del presidente Santos sobre los colombianos. Repásenla ustedes y verán, no harán otra cosa que confirmar lo que aquí les estamos diciendo. En materia general, el presidente Santos tiene apenas el 25% de favorabilidad en su gestión. La forma como el presidente está manejando la corrupción es un desastre. El 69% en contra considera que este es un gobierno corrupto. La economía, apenas le gusta la economía al 21% de los colombianos. El desempleo, pues en el desempleo la cuestión es calamitosa. Así el DANE se esfuerce y consiga decir todos los días que el desempleo está cayendo a un dígito. El pueblo no cree. No cree porque el pueblo tiene una percepción directa de lo que le pasa. De lo que le pasa a cada individuo que contesta y de lo que le pasa a su amigo, a su primo, a su sobrino, a su compañero de vida. Y entonces contesta lo que tiene que contestar. Un 74% de los colombianos dicen que el presidente está manejando muy mal ese frente fundamental de la vida nacional. Lo de la guerrilla es dramático. ¿Cuándo entenderá el presidente Santos que este no es un mensaje solamente por el paro campesino, sino un mensaje por las cosas esenciales que él tiene entre manos? Por la economía, por la guerrilla, por la inseguridad o seguridad, como la quieran mirar. Por el tema de la salud, que eso es sencillamente espectacular. Más del 80% de los colombianos sienten que las condiciones de salud están empeorando. Señor presidente, abra los ojos. Este no es tema resultante de un malestar transitorio de unos campesinos enfurecidos porque les fue mal en la última cosecha. Ahora, no, presidente, el mal de Colombia es un mal muy profundo, es un mal muy hondo, como aquí en la hora de la verdad lo veníamos diciendo desde hace tiempos. Recuerde cuando le rogábamos a usted que gobernara. Gobierne, señor presidente, gobierne. Eso es lo que usted no ha hecho en estos tres años y se ha dedicado a que Juan Mesa le maneje la imagen ahora respaldada por el señor Rendón, que sabrá alguna cosa de lo que pasa en Venezuela, pero nada de lo que ocurre en Colombia. Y mire a donde lo han conducido, presidente. Se le acabó lo último que usted tenía, que era una imagen comprada con la mermelada gigantesca que le ha dado a los medios de comunicación. Muy mala compra y usted sabe que esas lealtades no son muy firmes, que son bastante efímeras. La lealtad que se compra, como los amores que se compran, no son serios. Y eso le va a pasar con su famosa bancada para el Congreso. En este mismo momento, o un poquito más adelante, vamos a ver cuántos son los miembros de la Mesa de Unidad Nacional que se mantengan firmes ante un gobierno que se vino a pique. Solamente tiene el 21% de favorabilidad, pero le repito, en las cinco principales ciudades. Los congresistas vienen de la periferia, vienen de la provincia. ¿Usted quisiera hacer una encuesta de cuál es su favorabilidad y la favorabilidad de su gobierno en el Caquetá, y en el Huila, y en Bolívar, y en Caldas, y en Norte de Santander? ¿Quiere someterse usted a esa encuesta, señor presidente, para que vea el desastre que tiene entre manos? Esto significa, señor presidente, y es la parte positiva que queremos darle a nuestros oyentes y que queremos ofrecerle a usted en la medida en que quiera oír una voz independiente y una voz inspirada en afectos patrióticos. Es que, señor presidente, hay que oír al pueblo. Esta es la voz del pueblo. Y el problema es muy serio. Estos no son unos paperos enfurecidos porque el precio de la papa bajó y porque hay superproducción. Ni de unos arroceros indignados porque no puedan sembrar semilla de esta manera y porque le esté entrando contrabando del Ecuador. No, presidente. El tema es muy hondo. El tema es muy profundo. Tiene que ver con toda su política macroeconómica. Con la política del Banco de la República que veníamos comentando hace mucho tiempo. Es una política ruinosa para el país. Desde hace años estamos diciendo al país lo van a quebrar y lo quebraron. Una política de seguridad absolutamente improvidente. Usted no puede proveer a la seguridad del país con un ejército metido en la cárcel. Con unos militares que ya no son orgullosos de su uniforme porque están esperando que por su uniforme los conduzcan a la cárcel de la picota o a un batallón que sirva de sucedáneo a la picota. No, presidente. Esto hay que examinarlo a fondo, estructuralmente. La gente no quiere la farsa de la Habana, presidente. No lo ha entendido, por Dios. Entiéndalo. La gente no quiere ver al señor Márquez y al señor Granda y al señor París en el Congreso de la República sin pagar por los delitos que han cometido contra el país y de los cuales somos víctimas todos. Presidente, este es un tema de fondo. Este es un tema sustancial. Usted tiene que revisar las relaciones internacionales. Las tiene que mirar a fondo. El tema de Nicaragua no lo sabe tratar. La canciller es inepta en el manejo de esta situación. Mírelo con bien. También se dirá que es que las relaciones internacionales es lo único en lo que no naufraga definitivamente su gobierno. Es lo peor. Señor presidente, venía de un 89% y ahora no llega al 50% de favorabilidad. Perdió 40 puntos. Presidente, por Dios, entienda que esto es un naufragio y obre con destreza de capitán por lo menos en el momento más grave de su travesía por estas aguas procelosas. Señor presidente, entiéndalo. Haga viable el país. Termine el embeleco de la Habana. Hable con los campesinos, pero para buscar remedios estructurales que tienen que ver es con la Junta Directiva del Banco de la República y no con lo que pudiera hacer el ministro Estupiñán, que es uno de los grandes sacrificados de esta tragedia. Señor presidente, el tema es muy serio. El tema es muy grave. Revise los problemas de seguridad. El país está extorsionado. Se lo hemos dicho una y mil veces y cada vez que se los decimos, ¿usted recuerda el bombardeo contra el Mono Jojoy o el bombardeo contra algunos de los otros miembros de la guerrilla de las FARC? No, señor presidente. La gente se siente insegura. Ya no va al campo El Paz. Está pagando vacunas. En las ciudades la extorsión es la regla. Señor presidente, el país está enfermo. Muy gravemente enfermo. Es lo que le dice la encuesta de Gallup. En lugar de enfurecerse con ella y de tener alguna molestia con Juan Mesa y con Rendón y con los amigos que lo han aconsejado tan mal en estos días en materia de imagen, piense no en la imagen sino en lo sustantivo. El país está mal, muy mal, enfermo, muy enfermo y usted tiene que corregir el rumbo por lo menos para llegar con un país manejable, gobernable en alguna medida al próximo 7 de agosto. Es una situación desesperada. Lo que naufragó fue su reelección, que eso es muy poco, presidente. Pero no puede naufragar el país, que eso sí es mucho, presidente Santos. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en la Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 19 minutos.